TARDES DE MÚSICA Y CINE Este concierto se va a ferir los profesores de la Escuela de Música en el que interpretaremos música a la misma esperemos que disfruten de la velada y lo pasen tan bien como nosotros que hemos hecho por nosotros TARDES DE MÚSICA Y CINE TARDES DE MÚSICA 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 Amén. 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 Hasta los genios tenemos que equivocar. Amén. 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 Pero hemos querido obsequiaros con un regalito, ya que se ha vuelto a poner de moda Queen y han hecho hasta una película, pues vamos a finalizar el concierto con un temita de Queen. Gracias. 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 Gracias a todos, amigos.